Un encuentro entre la industria y los estudiantes del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras de Recinto Universitario de Mayagüez, en el que los colegiales, de la mano de consejeros, tanto del campus como de compañías, llevan a cabo proyectos de investigación. Se trata del programa de afiliados de la industria conocido como IAP, que recientemente llevó a cabo su vigésima séptima reunión anual. ¿Cuáles son las empresas? Tenemos 21 proyectos este año y tenemos 7 miembros industriales. ¿Puedes decirme un poco sobre los proyectos? Los proyectos son en todas las áreas de la industria y la ingeniería de la computadora, en la electricidad, en la procesamiento de la tecnología, en la procesamiento de la industria, en la tecnología, en la ingeniería de la tecnología, en la ingeniería de la tecnología, en la ingeniería de la tecnología. ¿Y las empresas son las mismas de las últimas? Las empresas son las mismas de las últimas. ¿Cómo ha sido la experiencia con los estudiantes? ¿Cómo ha sido la directora de la universidad? La primera y esta mi segunda. ¿Cómo ha sido la experiencia con los estudiantes? Sí, es un buen programa para los estudiantes de investigación. Es muy diferente de hacer un proyecto de clase porque es un poco tedioso. ¿Cómo ha sido la experiencia con los estudiantes? ¿Cómo ha sido la experiencia con los estudiantes? ¿Cómo ha sido la experiencia con los estudiantes? No es ello, porque los estudiantes más con los estudiantes no tienen de oportunidad. Y la experiencia con los estudiantes en la industria. Mientras que los estudiantes f quieren los estudiantes de la producción de ingredients, lo que ha sido la ingeniería de la industria. ofrece una oportunidad y experiencia adicional a los alumnos que se integran en el proyecto. Este programa de afiliados a la industria es un programa que lleva 27 años, es un programa bien sólido, le ha dado la oportunidad a muchísimos estudiantes subgraduados a tener oportunidad de trabajar en investigación subgraduada. El propósito es que el estudiante se entrene y se familiarice con muchos aspectos de ingeniería eléctrica y de computadoras y se desarrolle y de aquí han salido muchísimas colaboraciones, no solamente el proyecto que hacen durante el año del programa, sino que luego lo pueden continuar en semestres subsiguientes, trabajos de verano, inclusive compañías han contratado a estos estudiantes full time. Así que esto los ayuda sin duda a redondear esa experiencia académica con lo profesional. Sin duda, sí, ese es el foco principal del programa y yo creo que hemos sido bien exitosos, hemos tenido cientos de estudiantes que se han beneficiado. Es una reunión que es importante para los estudiantes porque desarrollan destrezas, desarrollan conocimiento, desarrollan destrezas de presentación, de project management, de manejo de proyectos, de tiempo, de búsqueda de literatura, investigación, y expanden el material del curso, aprendiendo cosas, aplicaciones de los cursos. También tienen interacción con la industria, dándose a conocer. Para la industria también, si usted pasa por los diferentes posters, verá que algunos de ellos están hechos junto con gente de la industria, de manera que los proyectos que ellos llevan es algo que es importante, es interesante, porque la industria tiene interés también en ellos. Para la industria también eso significa seguir el desarrollo de un estudiante. Como lo dijo una vez, uno de ellos, ¿verdad? Es una especie de entrevista de un año, entrevista que dura un año, que ellos lo empiezan a ver desde que empieza hasta que termina todo el proceso, lo siguen, cómo empezó, cómo planificó, cómo desarrolló de acuerdo al plan, etc. Y también se da el caso muy a menudo, desde los primeros años, eso está pasando, que de aquí muchos estudiantes se van directamente a la compañía. Desde su inicio, en 1988, IAP ha impactado sobre mil estudiantes, quienes obtienen una valiosa experiencia técnica que complementa con el currículo del departamento. Una oportunidad única de tener a los estudiantes que hacen estos proyectos interesantes y que venga a la industria para ver los resultados. Es una forma bien interesante, bien... Yo sé que es difícil para los estudiantes leer algunos de estos proyectos, pero ellos aprenden. Es una oportunidad única. Para Prensa Room, en la cámara Samuel Crespo informó Mariam Ludim Rosa. ¡Gracias!